Y la pulga que vaya primero Oigan, yo le dije que si me traía el y que si me dijeron que en el pastel Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Porque la verdad yo estoy muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes Ya sé que ya nunca, ya nunca me ven por aquí Porque ya nunca hago video Pero ya voy a volver de nuevo, casi me mato Ya voy a volver de nuevo Por favor, vean dónde estoy ahorita Ahorita se los voy a enseñar Está muy, muy padre Estoy en las cascadas de Waxsla Entonces, este, vamos a ir ahí haciendo el recorrido Para que ustedes vean qué tal Ya los extrañaba mucho Vean mi outfit sport Está bueno, ¿no? Vengo en Converse porque Los Converse nunca fallan Así que bueno, vamos a darle y vamos a ver qué tal Cómo nos va Estamos caminando, estoy a dos de matarme Aparte vengo hasta atrás Porque, pues porque ya me dejaron atrás Pero ya los estoy alcanzando Está padre Pero si aparte ya me lastimé el pie Pero vamos dándole Voy a seguir viendo Porque si sigo grabando me voy a matar Perdón si me ven toda sudada Y roja Pero ya llegamos Por fin Después como de 20 minutos No sé si solo es a esto Pero ya llegamos Vean, les voy a enseñar Se ve más padre en persona Aunque no lo crean Esto no se ve tan padre Pero ya vamos para abajo Vean, ahí está el agua No manches, vean lo padre que se ve Está muy, muy padre Les recomiendo que vengan Pero vengan con alguien Que se sepa ahorita Nosotros venimos con Una persona que sabe por dónde es Porque si está metidito Está muy, muy padre Ah, por fin llegamos, vean esto Ay, cabrón Está padrísimo, vean Ya se los enseñé Pero no va, está muy padre Vean cómo vengo Vengo muerte Pero vean Muy, muy padre Gente, bueno Ya nos metimos Ya nos salimos Ey, sol Esta es aquí Está súper padre La verdad no grabé adentro Porque no tengo cámara Para grabar en el agua Pero está muy, muy padre Realmente la pasé Súper padre Vean eso Todavía abajo hay más Pero no vamos a ir Porque la verdad está muy extremo Y pues ya es bastante tarde Luego vean Traigo mi toalla aquí Ya me salí Pero en serio Vengan a checarlo Está súper padre Está bien padre Vamos allá a todos Ya no puedo Ya no puedo Ya vamos de regreso Casi me muero Si me ven así Hortabía del video De que casi me muero Realmente casi estoy a punto De llorar Perdón si me voy muy mal En serio Pero en serio Me puse muy, muy mal Entonces Este, se lo recomiendo mucho Si está muy padre Pero no vuelvo Pero yo no vuelvo Si no, no, no No vuelvo O sea No vuelvo No vuelvo La subida Estuvo muy fea No puedo volver No volvería Estuvo muy fuerte Está muy padre Se los enseñe Pero no, no vale la pena O sea Me cansé mucho Pero bueno Nos vemos en el próximo video Agreguen mis redes sociales Aquí se las dejo En la cara de ella Está ahí Ya tengo Snapchat Para que vayan Me agreguen Snapchat Porque ya no estoy usando mucho Para que vayan Todos me agreguen Aquí se las voy a dejar Aquí abajo Este Agreguen en Twitter Y Instagram en todos lados Les mando un besota en el ombligo Y nos vemos en el siguiente video Bye bye ¿Te tomaste todo el litro de jugo?